Como andaba mi raza aquí presentando este corridón El reloj del güero El reloj del güero palma Y puro revuelo de cannabis con panata Y así se ve la indicada viejo La mejor de masa, yayagua Con su reloj cartier Con una paixa de oro Y en su mano izquierda todo poderoso Así daba ordenes el güero palma En Culiacán ya sabían quién mandaba Siempre explicaba el güero La libertad vio Ojo por ojo al que se pase de cabrón Se paseaba en la campilla con su lincoln Y en su estereo los corridos de Chalino Una danza de millones Hay los al azar Y un avión que nunca llegó a Culiacán Tenía tres cosas que no tenía nadie Dinero, poder y el chapu de compadre Hay casi nadie Así se oye la indicada viejo La mejor de masa Revolve el cannabis viejo Vámonos Culiacán, sin alo Porque falló el avión Porque cayó el tepí Investigan yo qué les puedo decir Lo que sí es que capturaron a Héctor Otras veces sé que ni el polvo le vieron Con unos ojos verdes que casi te mataban Ni el calabozo lograron hacer que hablara Su palabra era más que suficiente Le temían nomás por ser sinaloense Pasó en una subasta Allá por el D.C. Hoy adornan la casa de un presidente Guarda espaldas, cuidan la joya más cara Impecable está el reloj del güero Palma Y puro revólver que nadie viejo Y la indicada Ahí nomás